No sé por qué nadie es parque No sé por qué nadie es parque No sé por qué nadie es parque Ahorita va... Uno, dos... Y todo... Y todo... Y todo... Cuando yo te voy a hacer un papel de música, cortar y grabar de nuevo Aquí, ve... Cortar y grabar de nuevo Yo te voy a decir, porque yo te voy a hacer una serie Y aparece como... Cuando escuchan un camión de música O sea, va a decir que... No, 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 no ¿Esto es un corte? Pero que eso es una rueda Porque... Se ve yo todo ese... ¿Dónde estaba? En tu casa, ¿está? Este otro... Ah... Este... Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!